La incertidumbre nos conecta con la desprotección, con el peligro, con la desnudez. ¿Y qué buscamos? ¿Qué busca siempre el ser humano? La seguridad. Al final, vivimos en nuestra zona de confort, donde estamos acostumbradas a predecir casi constantemente todo. ¿O eso creemos? La incertidumbre nos saca de golpe el corrazo de ese control, de esa predicción, de esa seguridad, para colocarnos ¿dónde, amigas? En un espacio incómodo, que nuestra mente cree que es el caos, el desorden, la falta de control. Por eso la incertidumbre nos incomoda tanto, no nos gusta. Justo nuestro día a día, trata continuamente de saber todo. Y la incertidumbre es un espacio de no saber. Pues os podrían ayudar varias cuestiones. La primera, ese sentimiento que tenemos muchas veces las mujeres, de tener que saber todo. De la presión que ejercemos sobre nosotras mismas, intentando siempre buscar una solución y buscar una respuesta. Estamos en un momento complejo, ambiguo y diferente, en el que plantearnos, estar pensando en el no sé, nos va a poder a lo mejor liberar de cierta tensión y exigencia para dar respuesta a todo esto. Es decir, entrar en el no sé, cariñoso, en el voy a hacer todo lo que esté en mi mano, pero no sé el paradero de todo esto o hacia dónde me va a llevar. Darme ese permiso, no saber. Y luego otra cosa que también me va a ayudar es, en vez de seguir resistiéndonos a esta situación, aceptarla. No confundamos el aceptar con darle una buena valoración a lo que está sucediendo o a que me tenga que gustar o a que si yo tuviera que elegirla, la elegiría. No, en ningún momento tiene que ver la aceptación con eso, sino con dejarnos fluir en lo que está sucediendo para poder buscar verdaderamente oportunidades y formas para poder reaccionar ante esto. Pero aceptándolo, no resistiendo. Al final, todo esto es un acto muy de presente. Es decir, lo que fue, el pasado, ya no está. El futuro, lo que sería, no lo sé, no existe. Pero en el presente, que es en donde estoy, es donde verdaderamente yo puedo hacer algo. Donde tengo margen de maniobra. Es un gran ejercicio, en el fondo de mindfulness, estar en el aquí y en el ahora. Para poder verdaderamente y atender lo importante. El control nos acerca a la tensión, a la preocupación, a la inseguridad. El control es una ilusión. Es decir, creemos que controlamos mucho más de lo que podemos controlar. Nuestra percepción siempre es mayor que la realidad. Y nos hace en parte sentirnos algo más seguras. Creer que podemos controlar muchas cosas. Pero es un poco un efecto contrario. Cuanto más siento que tengo que controlar, más tensa estoy. Pues no olvidemos que todas las circunstancias tienen su cara y su cruz. Cierto es que ya hemos puesto encima de la mesa y hemos hablado y requete hablado todos los aspectos negativos e incómodos. Pero, ¿cuáles son los positivos? ¿Cuáles son los que nos suman y los que nos hacen crecer? Hemos pasado del individualismo a lo comunitario. Hemos pasado de mirar solo en lo mío a mirar por y para los demás. Estamos desarrollando un nivel de empatía increíble y maravilloso. Sintiendo lo que otras personas en estos momentos están pasando. Al final, hemos trasladado lo mío en el cuidado para el otro. Siempre hay cosas positivas en todos los cambios que vienen en la vida. Pero yo me quedaría especialmente con uno. Antes estábamos en lo que nos separaron y ahora estamos en lo que nos unen. El foco ha cambiado tremendamente. No olvidemos que lo que más nos mueve en esta vida es lo incómodo, lo que vivimos como malo. Entonces, toda esta situación no dudemos que nos va a recolocar. Es como si nos tuviéramos obligatoriamente que cambiar de traje. Ya se nos ha quedado pequeño para ponernos otro nuevo, buscar otro escenario, vivir la vida desde otro lugar. Esto nos va a recolocar absolutamente a todas las familias. Va a desaparecer lo superfluo, lo que decíamos antes que verdaderamente no es tan importante. Y en lo que antes prestábamos mucha atención, para dejar aparecer lo nuevo. Es como ese cambio que hace el gusano en mariposa. Os voy a pedir dos cosas. Para volver a la normalidad, la primera cosa que os pido es paciencia. Nos vamos a instruir en paciencia. Y segunda, reducción de expectativas. Es decir, vamos a reducir todo lo que antes tenía y crea que tiene que volver. ¿Por qué? Por tres pequeñas cositas. La primera, porque puede que haya cosas que no vuelvan. La segunda, porque haya cosas que aunque no vuelvan, vuelvan de otra forma, transformadas. Y no seamos capaces de verlas, porque no es exactamente lo que había antes. Y la tercera, puede que haya cosas que vuelvan de la misma manera, pero en cuestión de tiempo. Por eso, demos espacio y tiempo a la vida. ¿Qué nos va a ayudar también a volver a la normalidad? Seguir con nuestras rutinas. Todas las rutinas que podáis mantener son bienvenidas. Y hay muchas veces que muchas rutinas están aquí, no fuera de mí. Es decir, que debo estar muy atenta a lo que sí que puedo seguir haciendo. A lo que sí que me gusta o me conviene y me ayuda. Las rutinas nos dan orden, nos dan estructura y nos conectan con esa seguridad que ahora es más importante que nunca. Por último, actualicémonos todo esto que nos está trayendo a la vida. No es para que nos quedemos en el mismo lugar. Por eso, te invito a que no vivas esto desde el miedo, sino desde la oportunidad para crecer. Y para poder encontrar nuevos aspectos y oportunidades en este grandísimo cambio que todos estamos atravesando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!